¿Bancarrota? ¿Mal crédito? ¿Divorcio? ¿Reposición? ¿Pero necesita un auto hoy mismo? ¡No hay problema! En Chapman News Cards del Speedway Wilma le consiguen financiamiento fácil y rápido. Visítenos, Chapman News Cards del Speedway Wilma. Este Mundial, Billy Bolaños le pasa la pelota a su amigo Isaac. Isaac se la prepara a su set con una técnica personal. Y su set aprovecha y lo arriesga todo. El portero está listo y llega el gol de Chapman en el Speedway. El equipo ganador te invita a que participes y ganes 100 mil dólares si adivinas la tabla clasificadora del Mundial 2014. Ven y visítanos en Chapman News Cards del Speedway. Bienvenidos de nuevo aquí a Chapman de la Speedway. Estamos ubicados en el 6001 Este Speedway entre la Craycrop y la Wilma. Estamos súper emocionados porque le vamos a dar la bienvenida al verano con unas ofertas, amigos, que están súper calientes. Y aquí saben que aquí en Chapman Speedway usted va a salir manejando. Isaac, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Pues yo amanecí encantado de la vida, su set, con muchos regalos, muchas ofertas, pero me di cuenta de algo que me llamó la atención. Tu camisa de la Chapman, de ese equipo de la Chapman, de nuestro equipo aquí de Tucson. Yo quiero una, su set. ¿Cómo la conseguiste? Bueno, muchachos, ¿tú también quieres una, Billy? Claro que sí, su set, claro que sí. Es tan fácil como tronar los dedos. Miren. ¿Les gusta? ¡Qué bonita está! ¡Gracias, Sergio! No, de nada. Y así usted también puede llegar aquí a agarrar su camiseta. Cuéntanos sobre la magia de estas camisetas, Billy. Es muy fácil, su set. Por favor, vengan y suscribirse aquí en Chapman. Regístrense con nosotros y les daremos una camiseta de Chapman. Y aparte que van a aprovechar todas las ofertas y todas las especiales que en este momento Chapman tiene para ustedes. Perfecto, Billy. Ya saben, aquí vengan a Chapman de la Speedway. 6001 este Speedway entre la Craycroft y la Wilmot para que puedan agarrar su camiseta. Miren qué bonita están. ¡Los esperamos, muchachos! Venga y regístrese para ganar una camiseta gratis de fútbol. Y siga con su equipo favorito, Chapman Use Cars de la Speedway y Wilmot. Amigos, aprovechen estas ofertas que tenemos aquí en Chapman de la Speedway. Es el único lugar que va a encontrar estas ofertas tan calientes. Cero de enganche, amigos. Así escucharon bien. Cero de enganche en cualquier carro que usted compra aquí en Chapman de la Speedway. Solo tiene que hacer los pagos mensuales. Es una oferta súper caliente, única, que solo va a encontrar aquí en Chapman de la Speedway. En ningún otro lugar va a encontrar estas ofertas. Aquí tenemos un Honda CRB. Cuéntanos, Billy. Mira, sucede un 2003 y por un pago tan corto de 229 dólares al mes con cero de enganche, te lo pueden llevar a tu casa hoy mismo. Recuerden, esta semana y el resto del verano vamos a tener demasiadas oportunidades y ofertas aquí en Chapman para que ustedes vengan y las aprovechen. Gracias, Billy. Chapman de la Speedway realmente es un lugar donde les encanta ayudar a la comunidad de Tucson para que obtenga ese auto que tanto quiere, que tanto necesita. A cero de enganche es una oferta súper especial, ¿verdad, Billy? Así es, Usted. Y tenemos muchas más, como por ejemplo, el que viene enseguida. Aquí en Chapman de la Speedway es el único lugar que va a encontrar estas ofertas tan calientes. Y recuerden que aquí tienen al señor Isaac Salas, el gerente de finanzas especiales, que le va a ayudar a usted para que obtenga ese carro que tanto desea con facilidades, que les ayuda a gente que ha tenido un problema de crédito, divorcio, bancarrota, lo que sea, señores y señoras. Aquí Isaac va a ayudarles, ¿verdad, Isaac? Claro que sí, Usted. Aquí, familia, seguimos con los premios, con los buenos precios, con los buenos carros, con todos los regalos que nosotros le podamos facilitar a toda esa comunidad y a la familia hispana. Y súper emocionados por el mundial, ¿verdad? Súper, 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 claro que sí. Ahora con nuevas camisitas de la Chapman, aquí apoyando a nuestro equipo aquí de Tucson y pues con muchos sorteos y premios también con este mundial que viene. Estamos celebrando el fin de mes. Estamos, pues, con esta oferta tan grande, Isaac, cero de enganche. Cuéntanos cómo aplica a este carro tan hermoso aquí. Claro que sí, con cero de enganche. Así como dijo Suced, familia, este carro está a 279, una Fourscape muy ahorrativa, en gasolina y con mucho poder. Esta camionetita está ideal para aquí, para nuestra ciudad de Tucson, levantadita, buen color y tiene un equipo totalmente buenísimo adentro. 2.79 y como dijo Suced, con cero de enganche esta semana, familia. Así que esperan. Aquí estamos nosotros para ayudarles y, pues, encantados de la vida. Gracias, Isaac. Despidiendo al fin del mes. Vamos a despedir a mayo con unas grandes ofertas calientes, como les he comentado. Cero de enganche. Cero de enganche, amigos. Tienen que aprovechar. Vengan a Chapman de la Speedway 6001. Este es Speedway entre la Craycraft y la Wilma. ¿Bancarrota? ¿Mal crédito? ¿Divorcio? ¿Reposición? ¿Pero necesita un auto hoy mismo? ¡No hay problema! En Chapman de la Speedway y la Wilma le consiguen financiamiento fácil y rápido. Visitenos. Chapman Views Cards de la Speedway y Wilma. 2.79 dólares al mes se lo puede llevar. Sí, nosotros estamos ayudando a la gente que por primera vez está abriendo su crédito y estamos tratando de facilitarles el tener un carro muy bueno. Este Altima en particular tiene pocas millas, ya tres reinas deportivos, llantas de bajo profile y un interior excelente. Por 299 dólares no pueden perderse esta increíble oferta. Y como les digo, no importa cómo está su crédito, nosotros también podemos ayudarlos. ¿Bancarrota? ¿Mal crédito? ¿Divorcio? ¿Reposición? ¿Pero necesita un auto hoy mismo? ¡No hay problema! En Chapman Views Cards de la Speedway y Wilma le consiguen financiamiento fácil y rápido. Visítenos. Chapman Views Cards de la Speedway y Wilma. Aquí en Chapman de la Speedway se ha hecho una compra súper especial de Altimas 2013. A sólo 309 dólares al mes, usted puede escoger cualquier Altima que le guste. Tenemos rojo, blanco, negro, cualquier color que usted quiera. Escuchen bien. A sólo 309 dólares al mes. Por adentro están bien bonitos, señores y señoras. Tienen asientos de NASA súper cómodos. Son de calidad. Tienen muchísimo espacio y tienen un rendimiento de gasolina excelente. Excelente. ¿Qué esperan? Aquí los tenemos esperándolos. Un Altima 2013 es el carro más popular y más deseado. Vengan y aprovechen estas ofertas tan calientes. Este Mundial, Billy Bolaños le pasa la pelota a su amigo Isaac. Isaac se la prepara a su set con una técnica personal. Y su set aprovecha y lo arriesga todo. El portero está listo. Y llega el gol de Chapman en la Speedway. Gol, 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 gol. El equipo ganador te invita a que participes y ganes 100 mil dólares si adivinas la tabla clasificadora del Mundial 2014. Ven y visítanos en Chapman Views Cars del Speedway. ¡Susé! ¿Qué te parece este vehículo? Está muy bonito por adentro y por afuera. Un Mercedes-Benz GL450. Es un carro súper lujoso, Isaac. Me encanta. Claro que sí, su set. Mejor todavía el precio del vehículo. Con cómodos pagos de $359 dólares al mes. $359 dólares al mes. Cero de enganche. ¿Qué te parece, su set? Perfecto. Inmediatamente yo estoy pensando que este carro es... Pues, yo pienso que es súper caro. Pero aquí, como ven, el precio está muy cómodo. Aquí en Chapman Speedway es donde van a encontrar ofertas como estas. Más caliente. Este Mercedes-Benz por adentro está hermoso. Asientos de piel, dos quemacocos y dos pantallas de televisión, ¿verdad? Así es. Pantalla de televisión para mantener a los niños distraídos, que no estén llorando, que no se estén peleando. También trae ya televisión DVD para que puedan distraerse de esa forma. Así que, familia, ¿para qué comprar nuevo? No gasten su dinero. Venga, compre usado. Aquí nosotros les vamos a ayudar con todo lo que tenga que ver de financiamiento. Aquí vengan a vernos a nosotros, a su familia de Chapman. Así que, estamos localizados. ¿Dónde, su set? Estamos localizados. 6.001 es despido ahí entre la Craycroft y la Wilmot. ¿Bancarrota? ¿Mal crédito? ¿Divorcio? ¿Reposición? ¿Pero necesita un auto hoy mismo? ¡No hay problema! En Chapman Use Cards del Speedway y Wilmot. Le consiguen financiamiento fácil y rápido. Visítenos. Chapman Use Cards del Speedway y Wilmot. Amigos, aquí seguimos en directo en Chapman de la Speedway, esperando el Mundial, ansiosos y súper emocionados de despedir al mes de mayo con unas súper ofertas, cero de enganche. Recuerden que estas ofertas solo se encuentran aquí en Chapman de la Speedway. 6.001 es este Speedway entre la Craycroft y la Wilmot. Súper fácil de llegar aquí. Y tenemos al señor Billy Bolaños con ese carrazo elegante. ¿Qué nos cuenta? Mira, su set. El carro de las 4Bs. ¿Y por qué 4? Bueno, bonito, barato y BMW. Este carro tan precioso te lo puedes llevar con un pago con cero de enganche y 259 al mes. Obviamente, ¿qué piensas para venir a recoger esta preciosura de carro? Tráeme tu viejito, entrégalo, ya no hay ningún problema, lo tomo como enganche si tú quieres también y te llevas a este carro. Por favor, date el lujo de manejar un buen carro porque vale la pena tú y vale la pena lo que estás haciendo para luchar por tener algo bueno. Y Billy, aquí les están sirviendo a la comunidad no solo de Tucson, pero de Oro Valley, de Marrana, de Nogales. Y a la vista, de Bell, de todas partes alrededor de Tucson. Y si mencionas el anuncio y dices que lo vistes en Telemundo, 500 dólares automáticamente en el precio del carro. ¿Cómo ves? Súper, súper, súper oferta. No me canso de decir la palabra súper y caliente porque así están las ofertas de Chapman Speedway. 6,001 es Speedway entre la Craycraft y la Wilma. Billy, muchísimas gracias. Gracias, Suced, gracias. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha aceptado y ha venido tan frecuentemente a traer sus familias, sus conocidos y todo y nos sigue trayendo gente porque confía en nosotros y le gusta el modo que lo tratamos. Suced, gracias. Gracias, Billy. A ver cómo nos despide Billy y cómo despide el mes de mayo en ese carrazo elegante, bonito, barato, BMW, como dice Billy. Aquí seguimos con otro carro muy bonito, elegante también, Volkswagen, muy buena marca, Isaac. Hola, Suced, mira lo que nos acaba de llegar aquí. Todavía huele a nuevo, familia. Un carro, un Volkswagen, pasada del 2013, nada más tiene 2,000 millas, casi nuevo de paquete. Cuesta 16,900, con cómodos pagos de 269 dólares al mes con cero de enganche. Ya este carro nuevo, pero no tienen que pagar como si fuera carro nuevo. Ok, aquí está ya descontado el vehículo, súper precioso. Perfecto, Isaac. Y eso que no saliste cantando y bailando, que no estás emocionado del mundial. Claro que sí, Suced, pásame ese balón para acá, me lo voy a llevar, vamos a jugar soccer ahorita mismo y a seguir vendiendo carritos. Estos carros vienen y se van como pan caliente, claro que sí. Y así como esta oferta que tenemos también, 100,000 dólares que se está regalando aquí en Chamen de la Speedway, cuéntanos sobre eso. Claro que sí, hay muchas ofertas aquí, esta semana vamos a estar haciendo cero de enganche, familia, vengan, no importa cuál sea su crédito, aquí nosotros le vamos a buscar soluciones a sus problemas, aquí en su tienda de confianza con la gente hispana tratamos nosotros, vengan, pregunten por mí, pregunten por Billy, aquí nosotros le ayudaremos, no importa el caso que sea, nosotros aquí le buscamos solución a sus problemas. pero los 100,000 dólares que se van a regalar. Los 100,000 dólares, claro que sí, tienen que venir, llenar la tabla clasificatoria de fútbol, adivinar qué país va a ganar, quién va a llegar al final y quién se va a llevar esa copa añorada por todos los países. ¿Quién será? ¿A quién le va a ser uno? Pues yo le tengo que ir a quizás los Estados Unidos o México, no sé. A lo mejor, ¿quién ganará? Ahí, ven, esa es tu decisión, ven y llenen la tabla. Aquí con nosotros, no sé quién va a ganar, yo tengo mi equipo, no lo voy a decir, pero va a ser latino, va a ser latino, señores, esta copa se la lleva a América. Pues queremos saber cómo vamos a ganar esos 100,000 dólares, cómo nos los vamos a gastar. Yo de seguro vengo aquí a Chamen de las Piro y comprarme un carrazo, yo creo que me compro ese BMW que nos enseñó Billy. Claro que sí, claro que sí. Aquí hay mucho de escoger, familia, así que nosotros seguimos aquí enseñando carros y seguimos ayudando a la comunidad hispana. Perfecto, aquí seguimos en Chamen de la Speedway, 6001 es de Speedway, ya saben, entre la Craycraft y la Wilmot. Venga y regístrese para ganar una camiseta gratis de fútbol y siga con su equipo favorito, Chamen Youth Cars de la Speedway y Wilmot. Billy, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Aquí, mira. Eso es todo, Billy. Celebrando estos hermosos carros que nos están llegando para acá, para Chamen, para toda la gente que quiera venir a comprar un carro nuevo, bonito y barato, se van aquí con nosotros. Exacto, mira, tengo un 2000 Dodge Avenger por 15,900 o un pago de 279 con cero de enganche para que vengan por él. Wow. Dime tú que traes, hermano. Qué precioso carro, Billy, pero aquí te tengo yo uno más barato todavía, 12,900 familia, cómodos pagos de 229 dólares al mes y ¿qué creen? Los dos sin nada de enganche, Billy. Cero de down payment. Eso es lo que más me gusta, Exacto. Claro que sí. Tenemos carros buenos, bonitos, baratos que revisamos, estamos bien seguros que nos estamos dando un carro bueno para que anden el camino con su familia, no ningún cochinero dolor de cabeza. Vengan a vernos. Todas las marcas y necesidades que necesiten, Dodge, Ford, Nissan, Toyota, Honda, todas las marcas, nosotros. Si usted lo busca, aquí lo tenemos. Así es, Isaac, así es. Y estamos localizados ¿dónde, Billy? 6,001 al este del Speedway, entre la Craycroft y la Wilmot. Aquí los esperamos, familia, camisitas nuevas, carros nuevos y muchas sorpresas, así es. Y el premio que se te estoy olvidando decir, Isaac, de los 100,000 dólares. 100,000 dólares, familia, cuando vengan, llenen la tabla clasificatoria, no tienen que comprar el carro, tráiganse a la familia, vengan, llenen la tabla cómo usted piensa que vaya a quedar el mundial, con muchas sorpresas, llenan la tabla, su nombre y su dirección y adelante. Usted puede ganar 100,000 dólares y se lo gana, pues me invitan, ¿no? Por lo menos una comidita. Nos invitan, nos invitan. Exacto, te sigo viendo el ratito porque voy a seguir manejando. Nos vemos, hermano. Apresúrese, super ofertas de verano, maneje un auto con cero de enganche. Así es, cero de enganche. Solo en Chapman Use Cars del Speedway Wilma. Aquí estoy con un Lincoln MKZ, un carro elegante, lujoso, mire qué bonito tiene aquí enfrente, a mí me encantan estos carros, se me hacen súper elegantes, a solo 209 dólares al mes, usted puede darse el lujo de manejar un carro así de elegante y que es, pues, la verdad es que es un carro que no es barato, pero aquí en Chapman de la Speedway usted se va a llevar este carro a un precio muy cómodo, solo 209 dólares, amigos, es todo, cero de enganche, vengan por él este fin de semana aquí en Chapman de la Speedway, recuerden, cero de enganche, este carro no va a durar mucho tiempo, es elegante, tiene los asientos de pie, quemacoco, automático, qué más puede pedir, yo me lo voy a llevar si no vienen por él pronto, así es que vengan aquí a Chapman de la Speedway, cero de enganche, Lincoln MKZ. ¿Bancarrota? ¿Mal crédito? ¿Divorcio? ¿Reposición? ¿Pero necesita un auto hoy mismo? ¡No hay problema! En Chapman Use Cars de la Speedway Wilma le consiguen financiamiento fácil y rápido. Visítenos, Chapman Use Cars de la Speedway Wilma. A ver Isaac, te tengo dos preguntas, ¿por qué la gente viene a Chapman de la Speedway a comprar su carro? Mira, aquí para nosotros el trato con la persona, sobre todo aquí en la tienda de Chapman, nosotros tratamos de ayudar a las personas de una forma familiar, con mucha, somos muy amables, pero al mismo tiempo somos muy honestos con las personas, exactamente decimos los detalles que nosotros necesitamos, si la persona tiene problemas con el crédito, si la persona tiene un crédito excelente, nosotros exactamente cubrimos todas las áreas para darle un mejor servicio a la persona, que sepan exactamente como claro, como el agua, que sepan todo lo que están haciendo, porque nosotros entendemos que la compra del vehículo es muy importante, es la segunda compra más grande que puedan tener en su vida y por eso estamos aquí nosotros para atenderles y servirles lo mejor que podamos aquí. Exactamente, tratarlos como familia como dices tú, y Isaac, ¿qué ofertas tienen ahorita para esa familia, esas ofertas calientes? Cuéntanos. Claro que sí, nosotros entendemos y sabemos que la gente quiere salir, quiere vacacionar, necesitan ese dinero en el bolsillo a lo mejor para darse un viajecito y por eso tenemos la oferta ahorita de cero enganche, familia. Nosotros le ofrecemos eso para que usted pueda tener el mejor plan de pago, nosotros aquí le vamos a ayudar, le vamos a explicar todo el proceso, así que no esperen más, familia, vengan aquí a visitarnos a nuestra agencia del Speedway, pregunten por nosotros, tenemos una selección de vehículos increíble. Perfecto, Isaac, aquí los esperamos, cero de enganche, súper oferta y hablando de ofertas, cuéntame sobre este carro hermoso Ford. Claro que sí, aquí tengo un carro ideal que ha sido descontado por más de 3 mil dólares, ahorita está el contado 12 mil 900 o con cómodos pagos de 209 dólares al mes, puede ser tuyo, así que es un 4 cilindro muy espacioso, familia y es el modelo SEL que viene incluido con todo el paquete de piel, carrines de acero, así que este es un carro bueno, bonito y barato, para aquella persona que está en necesidad de un vehículo muy bueno, aquí tenemos este Ford Fusion. ¿Qué esperan amigos? Aquí en Charmaine de la Speedway, ya saben las ofertas, tenemos muchísimas ofertas, están calientes y los esperan a ustedes, como este Ford. Muchísimas gracias Isaac. Claro que sí, aquí lo visitamos, 6001, este es Speedway, entre la Wilmot y la Craycraft. Apresúrese, super ofertas de verano, maneje un auto con cero de enganche, así es, cero de enganche, solo en Chapman Use Cars de la Speedway, de la Speedway, Wilmot. Estamos en directo, en Chapman de la Speedway, la agencia de ahorro, la agencia de la mejor variedad de carros seminuevos, la mejor agencia de servicio que ayuda a la gente, les da las facilidades para que compren ese carro que tanto necesitan, aquí les ayudan con su crédito, no importa si tiene, si ha hecho una bancarrota, divorcio, no importa señores y señoras, aquí les van a ayudar, lleguen a Chapman de la Speedway. Y mira lo que tengo aquí, ni me vas a decir que, mira Impala Super Sport, está precioso, interiores de cuero, tiene un sistema de sonido preciosísimo, bajas millas, 2.29, es tuyo, cero de enganche, ven por él, ¿qué esperas? Y aquí en Chapman de la Speedway, su trabajo es su crédito, si usted hace 350 dólares a la semana, recuerden que vengan aquí a hablar con Billy, con Isaac Salas, les van a ayudar para que puedan llegar a su casita con ese carro que tanto quiere, ¿verdad Billy? Así es, y por favor no olviden de regalarnos un like en Facebook, toda la gente que nos dé like va a tener la oportunidad de tener la primera vistazo de todas las ofertas que tenemos aquí en el lote que siempre les estamos poniendo para que vengan y las aprovechen, muchas gracias por su aceptación y no me canso de decir, aquí estamos para servirles muchachos, vengan a vernos. Muchísimas gracias Billy, recuerden que estamos ubicados en el 60001, este Espiro entre la Craycraft y la Wilmott, súper fácil de llegar, aquí las ofertas se siguen calientes, tenemos muchísimas, muchísimos carros, mucha variedad, aquí en Chapman de la Speedway, recuerden que es una agencia única, especial, así como Isaac Salas. ole, 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 esa canción del Mundial, qué buenísima, está llena de alegría, de emoción, familia, aquí tenemos otro carrito, así como el Mundial viene con sorpresa, nosotros nos siguen llegando carritos buenos, bonitos y baratos, tengo un 2013 Kia Forte, que con cómodos pagos de 279 y ahorita tenemos, aprovechen que tenemos el cero de down, no tienen que venir ni con un penny en la bolsa y si vienen con un penny en la bolsa, también les cae el pago mucho más bajo, así que esperan. Su trabajo es su crédito, ¿verdad Isaac? Así es familia, especialmente con este señor. Aquí nosotros seguimos divirtiendo, jugando y eso sí, para ayudar a toda esa comunidad hispana, familia, aquella persona que está escuchando ahorita en la casa y necesita un carrito, a lo mejor ya tiene ese carrito que no aguanta más, vengan para acá para que salgan con algo nuevo y vengan y vengan a buscar su camiseta también, estoy encantado con la mía, a ver cuando me la quito. No, yo creo que vas a dormir con ella. Yo creo que sí. Están súper padres estas camisetas de Chapman de la Spearway, aquí tiene Tucson representando a la ciudad más bella de los Estados Unidos, ¿cómo la ven? Así es, esta ciudad que nos encanta, esta comunidad tan fuerte, esta comunidad latina que entre todos nos ayudamos y aquí estamos nosotros para servirle a ustedes, a esa comunidad hispana, es lo más importante para nosotros mostrarle nuestra ayuda, ¿ok? perfecto, vengan y busquen a Isaac Salas, el gerente de finanzas especiales, muchísimas gracias Isaac, y aquí seguimos en directo en Chapman de la Spearway, recuerden que es la agencia de los ahorros, de la agencia que tiene la variedad más grande aquí en Tucson, Chapman de la Spearway, 6001, este Spearway, ya saben, entre la Craycraft y la Wilma. Apresúrese, super ofertas de verano, maneje un auto con cero de enganche, así es, cero de enganche, solo en Chapman Use Cards de la Speedway Wilma. Amigos, ¿qué esperan? Vengan a Chapman de la Speedway, 6001, este Speedway, entre la Craycraft y la Wilma, para estas ofertas que están super calientes, Billy, cuéntanos. Así es Isaac, por favor vengan, no olviden llevar su tabla clasificatoria para el mundial antes de que empiece, para tener la grandiosa oportunidad de ganarse 100 mil dólares, sí, lo oyó bien usted, 100 mil dólares. Así es, y familia, además de llenar la clasificatoria, estamos regalando las camisas, así que esperan, tengan que, tienen que venir, registrarse para que puedan ganar su camisa, promocionada por la Chapman, nuestro equipo de aquí de Tucson, unas camisas super preciosas, así que esperan. Isaac, y recuerden que cero de enganche, usted venga aquí a Chapman de la Speedway y va a encontrar lo que está buscando, tenemos una variedad super enorme aquí en Chapman de la Speedway, también recuerden de mencionar este anuncio que lo vieron en Telemundo por 500 dólares de descuento, solamente van a encontrar estas ofertas calientes aquí en Chapman de la Speedway, 6 mil 1 este Speedway entre la Cray Hub y la Wilma. Este Mundial, Billy Bolaños le pasa la pelota a su amigo Isaac. Isaac se la prepara a su set con una técnica personal y su set aprovecha y lo arriesga todo. El portero está listo y llega el gol de Chapman en la Speedway. Gol, 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 gol. El equipo ganador te invita a que participes y ganes 100 mil dólares si adivinas la tabla clasificadora del Mundial 2014. Ven y visítanos en Chapman News Cars de la Speedway. ¿Bancarrota? ¿Mal crédito? ¿Divorcio? ¿Reposición? ¿Pero necesita un auto hoy mismo? ¡No hay problema! En Chapman News Cars de la Speedway y Wilma le consiguen financiamiento fácil y rápido. Visítenos Chapman News Cars de la Speedway y Wilma.